¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestro canal de MT Itailing y en esta ocasión tenemos esta BMW GSR 1250 que le vamos a colocar unos viniles que están aquí. Aquí están todos los viniles que le vamos a colocar y de hecho hay una explicación que de hecho vamos a con el buen maestro Mike para que nos explique. Mike, ¿Qué están estos viniles que están de este lado? ¿Por qué son diferentes a los viniles de las motos Volcan de atrás? De entrada el adhesivo es un adhesivo permanente, no es un adhesivo removible como los viniles de RAP, es mucho más agresivo. Entonces los de RAP están diseñados así para no dañar la pintura original del vehículo. En este caso es un adhesivo permanente para que pueda pegar bien en las partes plásticas donde no hay muy buen contacto. Y están laminados con un laminante que se llama Floor Graphic, es para piso, si quieres poner gráficos en el piso para que sea más para uso rudo, aguanta más impactos y la tinta no se despinta. Y lo principal es que no va a acabar la textura, tiene textura el plástico, entonces no se va a traspasar al vinil como en el RAP porque es muy delgado, en este como son gruesos no se va a notar. No se va a notar. ¿Y tiene muy buena adherencia? Va a tener mejor adherencia. Oye, ¿y si las quiero quitar y digamos que quiero vender la moto y quiero dejarla como ahorita está así? En estas piezas va a costar un poco de trabajo, va a dejar algo de pegamento, como el de RAP repito, pero con un sorbente especial de quitar pegamento. Y queda perfectamente. Ok, pues ya lo vieron mis queridos amigos, vamos a darle a esta moto que va a quedar muy padre porque vean cómo está ahorita y ya no, ahora sí que ya no puedo esperar a verla ya por completo y pues así ya lo verán y que comience el show. Ah, por cierto, muy importante, ¿verdad? Que le den like si les gusta el video, síganos, suscríbanse y ahora sí que comience el show. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!